Soy Diana Cole, responsable de Nokia para Marketing y Comunicación América Latina y estamos aquí en Buenos Aires, en Argentina, trayendo las principales novedades de lanzamientos que tuvimos en este año en el Mobile World Congress de Barcelona. Lo que estamos buscando con este evento, con estos lanzamientos, es mostrar las formas en que podemos acelerar la digitalización en Argentina y cómo lo estamos haciendo. Las principales formas son, por ejemplo, tenemos un Home Wi-Fi, que es un router de Wi-Fi inteligente que permite que el usuario consiga hacer con que su calidad de Wi-Fi sea la mejor en cualquier lugar de la casa. ¿Cómo lo hace? Él identifica cuál es la mejor posición dentro de cada uno de los cuartos si es necesario que se coloque un extensor de red Wi-Fi. Entonces, con eso mejora muchísimo la calidad del Wi-Fi y también mejora para el operador la cantidad de quejas o de reclamos que puedan tener relacionados a problemas de Wi-Fi para los usuarios dentro de casa. Otro lanzamiento importante es el lanzamiento de WING. WING es una red global de gestión de Internet of Things o Internet de las cosas. Y la idea con esa red global, con esa red de Internet of Things, es que cualquier objeto que pueda ser gerenciado y monitoreado globalmente. Entonces, por ejemplo, en el caso de una empresa de logística, ella podría estar monitoreando todos sus containers de forma centralizada y tener acceso a los datos y a la inteligencia posible para poder gerenciar esos containers que se mueven por el mundo. Otro ejemplo muy interesante es el caso del lanzamiento de nuestro chipset, Rift Shark para 5G, que es un procesador nuestro, Nokia, que va a permitir que las antenas de 5G sean la mitad del tamaño, tengan la mitad del tamaño, que tengan menos consumo de energía y muchísimo más procesamiento y capacidad. Ese lanzamiento también estará disponible aquí para verlo durante ese evento que tendremos en Buenos Aires. Si una persona quiere consultar sobre, una vez que ve este video, quiere consultar sobre estos productos, ¿a dónde se debe dirigir? Puede ir a la página de www.nokia.com y buscar por Mobile World Congress, MWC. Y con esa información va a llegar al lanzamiento, va a encontrar el 5G Rift Shark, el Home Wi-Fi, el Wink Internet of Things. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Gracias a usted.